Mario Riestra. Bienvenido, Mario. Carolina Buregal. Y candidata por el distrito 6, Ciclalix, en Carolina. Asimismo, me permito nombrar a nuestros candidatos locales, por el distrito 17, Osvaldo Jiménez. Por el distrito 10, nuestro amigo Chucho Saldívar. Distrito 16, Luguita Leal. Distrito 20, Soraya, Córdoba. Mery Macoto, distrito 11, Vimería Mery. Arturo Lollona, por el distrito 19. Y por el distrito 9, Mónica Rodríguez. Asimismo, nos permitimos dar la bienvenida a un invitado de honor, Felipe Calderón, expresidente. Felipe, bienvenido a Puebla. Gracias por estar acá. Por último, nuestro candidato común del PAN PRI-PRD, Compromiso y PSI, y el próximo presidente municipal, Eduardo Rivera. Gracias a sí mismo, me permito dar la bienvenida a nuestros dirigentes estatales que nos ven la vuelta del PAN. primer día, Carlos Martínez Amador, PRD, bienvenido Carlos. Y nuestros presidentes de los comités directivos municipales, Rafael Morrasle, Eduardo Fernández de Lara, y nuestro amigo Julián Rendo, bienvenido. Gracias. Me voy a permitir a continuación cederle el uso de la palabra a nuestra candidata Mónica Rodríguez del distrito local nueve para que nos dirija unas palabras. Adelante, Mónica. Muy buenos días a las compañeras y compañeros de la prensa y a todos los que nos acompañan. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros candidatos a diputados locales y federales. A nuestro candidato presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, y a los dirigentes y delegados municipales y estatales de los partidos políticos. Especialmente agradezco la compañía de un gran líder. Es un honor tener hoy con nosotros al expresidente Felipe Calderón. ¡Bravo! Presidente, porque aquí nos hoy en todo con respeto, cariño y admiración. Eres un expresidente que nos enorgullece, un expresidente que suma, un expresidente que opaca en cualquier materia el desempeño de la actual administración. ¡Bienvenido! Agradezco la oportunidad que me han dado de dirigirme a ustedes en representación de mis compañeras y compañeros candidatos a diputados locales. En estas semanas que llevamos de campaña, hemos constatado de cerca el descuido y el abandono en que se encuentra sumida nuestra ciudad. Es indignante la falta de mantenimiento en calles y espacios públicos. Es indignante la falta de oportunidades de empleo y el desarrollo que sufren los habitantes de Puebla por la falta de planeación y de acciones para lograr la reactivación económica. Esto nos ha quitado la oportunidad de salir y disfrutar la ciudad. Los parques lucen abandonados, sin mantenimiento ni alumbrado. ¿Y qué decir de la inseguridad en el transporte público y en las calles que tenemos y todos los días vemos? Eso es muestra de la incapacidad de los actuales gobiernos. Por si lo anterior fuera poco, es lamentable la pérdida de vidas ocasionadas por la cancelación de efectivos programas de atención a la salud, como lo fue el Seguro Popular. Además, la falta de medicamentos contra el cáncer de niños y de vacunas para remediar oportunamente los estragos causados por la pandemia del COVID-19. Los gobiernos de Morena se han distinguido por eliminar los programas efectivos de apoyo a las mujeres como las estancias infantiles. Ser mujer en Puebla hoy es peligroso. La inseguridad es alarmante. Para remediar el problema, proponemos la creación de un fondo destinado a la seguridad pública que nos permita recuperar la paz y el oro. Queremos que las familias poblanas dejen de sufrir asaltos en las calles, en el transporte público y en sus domicilios. Estamos comprometidos en corregir el rumbo para lograr una Puebla con oportunidades, con seguridad y con desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Mónica. De igual manera, agradecemos y le damos la cordial bienvenida a los apoya también Geniana Ortiz, un aplauso para Lili. Gracias, Geniana. Y nos acompaña también nuestro delegado del CEN, José Luis Obando, está por ahí. Gracias. Gracias, bienvenidos. A continuación, le solicito al candidato federal, con el sitio doce, Mario Riestra, que nos dirijo en el Sánchez. Adelante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar nuevamente a nuestros dirigentes estatales del PAN, del PRD, a nuestros dirigentes municipales, al delegado del CEN, del PAN, por supuesto, a los próximos diputados locales, a los próximos diputados federales, y agradecerle a mis compañeras también la oportunidad de dirigir estas palabras. Muy especialmente saludar al próximo presidente municipal de Puebla, a la señora Pérez. Muchas gracias, querido Eduardo, a tu distinguida esposa, a Liliana Ortiz. Y por supuesto, hoy estamos de manteles largos, darle la bienvenida al expresidente de México, a Felipe Calderón, es un verdadero privilegio. Muchas gracias, querido Felipe, bienvenido a Puebla. Tu gestión como presidente de la república sigue siendo motivo de orgullo para todos los panistas. Gracias. Vivimos una situación de verdadera crisis. La mayor caída en la economía mexicana en un siglo, empatada con una gran pandemia. La respuesta de las autoridades locales de Morena, lejos de facilitar la recuperación económica, perpetuó la pérdida de inversiones y la pérdida de empleo. El año pasado, el ayuntamiento de Puebla tuvo un desempeño verdaderamente criminal para nuestra economía. Todos los economistas, todos a nivel mundial, señalan que el gasto público bien aplicado es una herramienta fundamental para romper con el ciclo recesivo de nuestra economía. ¿Qué hizo el ayuntamiento de Puebla? En 2020 tuvo un subejercicio acumulado de casi dos mil millones de pesos y además pagó de manera anticipada la deuda de la ciudad. Es decir, en lugar de gastar para que la economía se mejorara, prefirió mantener en las arcas de los bancos ese presupuesto que nos hubiera permitido romper el ciclo de depresión económica. En lugar de facilitar la recuperación, Claudia Rivera le metió freno de mano a nuestra economía. Y la pregunta obligada es ¿qué se debió de haber hecho? Lo que se debió de haber hecho es precisamente aquello que el presidente Felipe Calderón hizo hace algunos años. Invertir en infraestructura. De hecho, en las últimas décadas ningún gobierno federal ha logrado alcanzar las cifras de inversión pública como porcentaje del PIB que se alcanzara durante su gobierno. Por eso queremos apoyar a Eduardo Rivera Pérez con el programa más grande de infraestructura, el más ambicioso que cualquier ayuntamiento de esta ciudad haya pretendido implementar. Estaremos acompañando las gestiones del municipio para pavimentar las mil calles que se han comprometido, para relaminar las calles que también se están proponiendo, para rescatar los ciento cincuenta parques y espacios deportivos y para darle un impulso inusitado al alumbrado de la ciudad. A diferencia de los diputados federales de Morena que le quitaron dinero, fondos y recursos a nuestra ciudad, nosotros gestionaremos los recursos del ramo treinta y tres del programa de mejoramiento de barrios de la ciudad, de la sedato, pero no para remodelar el zócano, el sitio quizás más bello de nuestra ciudad, que no necesitaba ni siquiera una pintadita como lo hizo Claudia Rivera Vivan, sino para las colonias, las unidades habitacionales, las muchas auxiliares y los barrios, ahí donde realmente se requerían esos casi setenta millones de pesos. Buscaremos también los recursos de la CONADE y CONACULTA para los programas deportivos y culturales y buscaremos gestionar recursos muy importantes para la movilidad, para proyectos como los que antes cubría el fondo metropolitano, que también fue desaparecido por los diputados de Morena de este estado. Todo ello nos va a permitir reactivar la economía, multiplicar la generación de empleos, favorecer a los proveedores y empresas locales poblanas y que el dinero circule en esta ciudad. Se trata de hacer equipo por Puebla, nos unimos o nos unimos, pero afortunadamente el cambio con Eduardo Dolinera está cerca. Muchísimas gracias. Muchas gracias Mario Riestra por estas palabras. A continuación me permito dar el uso de la palabra a nuestro candidato a la presidencia municipal y próximo alcalde de esta ciudad, Eduardo Rivera Pérez. Adelante. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, gracias a que nos están viendo a través de las redes sociales en esta transmisión en vivo por FaceLive. y es muy importante este encuentro, este encuentro además con un gran amigo, con un gran mexicano, con un gran líder, no solamente fue nuestro presidente de México, sino también fue mi coordinador de grupo parlamentario en la quinquagésima octava legislatura, fue también mi presidente nacional de partido, es un gran amigo y por supuesto no tengo la menor duda, Felipe, de tu presencia, indudablemente es elocuente, es importante y es un sello de victoria para el municipio de Puebla, para nuestros diputados, porque vamos a tomar en esta elección también con la provincia, gracias a que dices. Quiero también agradecer la presencia de los dirigentes de los partidos políticos, como ven, aquí Estados Unidos, aquí estamos trabajando juntos, aquí están también los candidatos a diputados locales federales, con quienes hemos hecho un gran, gran equipo. Y el mensaje principal que yo quiero decir en esta ocasión, ya sabemos las propuestas de Escudo Puebla, de lograr la mayor seguridad, de una ciudad de 10 para tener mejores servicios públicos, de impulsa Puebla para por supuesto lograr reactivar la economía, de rescatar las estancias infantiles, del proyecto Contigo Mujer, o por supuesto también el programa de médico en tu casa. Todas y cada una de estas acciones que vamos a realizar en mi gobierno, por supuesto hay el presupuesto y el dinero y los recursos para llevarlo adelante. Sin embargo, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para dar un mensaje muy específico. vamos no solamente a ganar esta elección a la presidencia municipal, de una vez anticipo, vamos a arrasar y vamos a dejar que la lona, la pena y el municipio es bueno. Pero algo muy importante que les quiero pedir a todos nuestros amigos que nos escuchan, e insisto que los ven a través de esta transmisión en vivo, que así como es muy importante corregir el rumbo en la ciudad, es muy importante corregir el rumbo de México. Y para que también a mí me ayuden a corregir el rumbo de Puebla, como ya lo expresó precisamente Mónica en representación de los candidatos a generales, que van a ayudar a corregir el rumbo de Puebla. Necesitamos tres de tres votar por ellos, para que podamos tener una representación importante en el Congreso del Estado, para que podamos tener una representación importante en la Cámara de Diputados, que ayude a gestionar, a fiscalizar, a coordinar el trabajo con el gobierno estatal, que ayude también a gestionar, a rectificar, a regresar fondos y proyectos y programas a nivel federal a los municipios, y no tengan la menor duda. Y con esto termino. Así como nos ven hoy trabajando en equipo y haciendo campaña, así vamos a estar codo con codo, vamos a estar trabajando mano con mano, talento con talento, capacidad con capacidad. Todos y cada uno de nosotros, los diputados locales, los diputados federales, y yo como presidente municipal, para lograr el sueño de todos y cada uno de los poblanos, para lograr esta exigencia de todos y cada uno de los poblanos, que es corregir el rumbo de Puebla. Muchas gracias y vamos hasta la victoria. ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! Gracias, me voy a permitir por último ceder el uso de la palabra a este invitado especial que ya le dimos la bienvenida, presidente de la república, Felipe nos da mucho gusto ustedes hoy acá, adelante por favor. ¡Gracias! 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 Buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí en Puebla, muchas gracias Eduardo, candidatas y candidatos por invitarme, amigas y amigos de la prensa. Bueno, muchas cosas que decir, han un poquito desencanchado de eventos como este, pero le quisiera comentarles varios puntos. Uno es que me da mucho gusto estar aquí en Puebla y en general apoyar a candidatas y candidatos valiosos, como es este conjunto de candidatos y candidatos por la coalición Vapor Puebla. Y lo hago fundamentalmente porque estoy convencido de lo que se juega este 6 de junio, es más que una comparación de propuestas, es más que una comparación de candidatas, candidatos, trayectorias, que es muy importante. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que además de eso, se decide en Puebla o tomamos los mexicanos una decisión muy importante. O democracia o dictadura. Eso es lo que está en juego del 6 de junio. Me voy a hablar en eso, quiero decir que me alegra, me emociona, desde luego, el estar en este evento con candidatas, candidatos y con dirigentes de partidos políticos distintos, del PAN, del PRI, del PRD, a quienes saludo con respeto, con aprecio. Y les voy a decir la verdad, no deja de ser raro para nosotros, ya habiendo sido adversarios fuertes durante mucho tiempo, estemos unidos. Pero es un síntoma de lo que está en juego. Es decir, lo que está en juego es la posibilidad de que, teniendo discrepancias y distintos modos de opinión, podamos dialogarlas en paz y podamos decidirlas sensatamente con votos. Lo que está en juego es la posibilidad de discrepar entre los mexicanos sensatamente, sin record y sin odio, y poder decidir en el diálogo lo que es mejor para México. Y quizá lo mismo diría con ustedes, amigas y amigos de la prensa. Porque, aunque afortunadamente no hemos llegado a los extremos en los que se ha llegado en países dictatoriales, no podemos ignorar el peligroso rumbo de México que nuestro país está tomando en relación a la capacidad de disentir o de cuestionar. Hoy, preguntar incisivamente, como ustedes lo hacen, cuestionar, es materia de rechazo y de agresión a los periodistas. Quien discrepa es un traidor a la patria. Quien discrepa está pagado por los intereses económicos más perversos. Quien discrepa no tiene otra motivación, no tiene otra motivación de gusto de la verdad, no. En opinión del poderoso, lo que intenta es parar su obra de transformación. Y no es extraño, además, que muchas voces de distinguidas y distinguidos periodistas hoy han sido acalladas, sacadas de sus medios, o incluso muchas voces asesinadas. Porque, más que en cualquier otro año, han sido asesinados periodistas en México este año. No digo que sea por el gobierno, no lo creo, no lo es. Pero sí en un ambiente de hostigamiento y persecución a quien discrepa en México, que propicia que intereses, esos y muy perversos como son los del crimen localizado, salgan de las uñas a campo abierto, a callar las voces que los cuestionan. Es una elección, pues, entre democracia y dictadura. Entre la capacidad de discrepar, y como yo lo aprendí después de mucho tiempo, entender que la discrepancia no empobrece, sino que enriquece, que la posibilidad de que el otro tenga razón es algo que nos potencia y nos sublima, nos enaltece, a vivir en un país, de una sola voz y de un solo hombre. Eso es lo que está en juego. Que México se convierta en el país de un solo hombre, que así como puede acertar, se puede equivocar, y en su equivocación o desacierto, arrastra el destino de 128 millones de mexicanos. Antes, cuando era yo joven, aquí veo muchos rostros jóvenes, todos ustedes, signos de una nueva época también. Desde la crítica se decía que teníamos un partido gobernante y diputadas y diputados obsecuentes, a quien decía más extremamente agachones, que no le quitaban a los proyectos del presidente ni una sola coma. Aquí la tragedia, amigas y amigos, la paradoja es que hoy es el propio presidente el que expresamente le dice a sus diputadas y diputados, no le mueven ni una sola coma. Y peor que eso, no le mueven ni una sola coma. Por eso, amigas y amigos, no solo no queremos que el Congreso se convierta en una corte del Palacio Nacional, en una corte de nobles, en una corte de mensajeros, en una corte de amanuenses del presidente. Queremos que el Congreso sea una voz que se plante frente y contra el presidente. Queremos que el Congreso decida por sí mismo y no por lo que decide el presidente. Queremos que el Congreso represente a las ciudadanas y a los ciudadanos y no al presidente. Y por eso, la verdad es que no queremos diputadas y diputados agachones, sino diputadas y diputados que alcen la voz frente al poderoso, independientemente de las discrepancias ideológicas tengamos. Por eso, debo apoyar, y con todo, a las candidatas y a los candidatos de la coalición, va por pueblo. Por otra parte, amigas y amigos, esta construcción del régimen de un solo hombre tiene consecuencias nefastas para la calidad de vida de las y de los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque el poder presidencial, con vocación imperial, no concibe otras posibilidades de gobierno y no concibe otras posibilidades de desarrollo que las que su santa voluntad le digna. Y por esa razón, le ha quitado dinero a todas y a todos. Le ha quitado dinero, aquí se ha dicho, a los municipios de México, a los gobiernos estatales de México, incluso a los de su propio partido, les quita dinero. Porque no concibe el presupuesto como un instrumento para generar bienes públicos, sino como un instrumento que solo puede emanar de su mano para cumplir su real capricho y ganar los votos que se le da la gana. Por eso se le ha quitado dinero a los municipios, incluso el de Puebla. Por eso se le quita dinero al gobierno de Puebla. Por eso se construye un poder central, imperial, que niega rotundamente el federalismo y el municipio libre. Porque se construye el poder de un solo hombre, un máximo. Por esa razón se le quitó dinero a las mamás, a las mujeres. Porque estancias infantiles, amigas de amigos que creamos, fue considerado por la ONU el programa en todo el mundo que mayor incorporación al trabajo de mujeres generaba precisamente en los mercados laborales. El mayor programa de generación de empleo o de incorporación al mercado de trabajo de mujeres en el mundo. Y les quitaron el dinero a las estancias, les quitaron el dinero precisamente a las mamás y a los niños. Es muy fácil decir que las abuelas o los abuelos pueden cuidar a los niños. Eso no es cierto. Los abuelos y los abuelos necesitan que los cuiden ahí. Y se han multiplicado mucho los casos de abuso infantil en casa precisamente de sus parientes. Yo conozco personalmente a casa. Y le quitaron el dinero a las niñas y a los niños con cáncer. Y se han muerto muchas niñas y niños con cáncer porque no hay tratamiento y medicinas para ellos como los daba el seguro popular. ¿Por qué? Porque ese dinero se va para el poder imperial, a la construcción de la república de un solo uno. Y se le ha quitado el dinero a la salud en plena pandemia, se redujo el presupuesto de salud en dos mil diecinueve fue significativamente menor al presupuesto de salud que nosotros dejamos en dos mil doce, siete años antes. Y por eso las carencias que han provocado que México sea uno de los países con el mayor número de muertos por pandemia en todo el mundo. Se le quita el dinero a los fondos, estuvo en Yucatán ese fin de semana. Resulta que aunque hubo tres tormentas tropicales, dos huracanes, no hubo dinero del fondo de desastres para tener esas familias. Porque desaparecieron los pideicomisos. Y ese dinero de los pideicomisos que era para desastres, para enfermedades catastróficas, para emergencias, para estabilidad económica, no señores, no era dinero del presidente López Obrador. Era dinero de las y de los mexicanos. Era dinero que se le quitó a esa mujer pobre, indígena, que en su casa fue agazada con el agua. Era dinero que se le quitó a esos niños que tienen cáncer y con el fondo de enfermedades catastróficas se pagaban los tratamientos para ese cáncer. Era dinero que le correspondía a los mexicanos en infraestructura, en carreteras, en telecomunicaciones, en seguridad pública. Todo se le ha quitado a los mexicanos. Un dinero que no es del presidente fue tomado a la mala por el presidente y sus diputados serviles. Y eso ha empobrecido la calidad de vida de los mexicanos. En fin, son muchas las razones que me tienen aquí. Voy a terminar porque me voy a pasar de faena. Pero lo que está en fuego es eso. Yo concluyo es eso. Muchas razones para votar por Eduardo. Porque es un buen servidor público, porque tiene experiencia, porque fue buen alcalde, fue el legislador, fue el compañero. Porque es honesto. Porque a pesar de que ha sido perseguido, sigue precisamente la lucha por un mejor Puebla y un mejor México. Por eso vengo a apoyarlo a él, a su planilla, a las candidatas y a los candidatos. Porque sé que lo que México necesita son autoridades locales como Eduardo, que frente a la tragedia nacional de una economía que en dos años consecutivos ha ido a pique. Frente a una inseguridad que se ha desbordado y tiene un mayor número de homicidios en la historia, incluso casi el doble que al final de administración. Frente a un crimen organizado que hace Estados Unidos y hace lo que le da la gana porque el gobierno se niega a combatirlo. Frente a una crisis pandémica, la mayor del mundo en un siglo, que México no ha enfrentado responsablemente. Frente a tantas situaciones de vulnerabilidad y violencia, hoy lo que se necesita son autoridades que le respondan a su gobernado y que saquen la casta y la dignidad y organicen la administración pública, así sea con los recursos exclusivamente de los poblanos, de la mejor manera. Por eso estoy aquí. Celebrando además que en esta causa nos una a quienes hemos sido adversarios y que pensamos diferente, porque sabemos que en esa diferencia no está una amenaza a nosotros, sino una riqueza para saber más y entender mejor. Ojalá el gobierno y el presidente López Obrador entiendan que discrepar de él, trátese de un periodista o trátese de una voz opositora, no significa ni amenazar su gobierno ni significa traicionar al país, al contrario. Lo que traiciona al país es acallar las voces discrepantes. Lo que traiciona al país es pensar que hay mexicanos de mejor categoría y calidad que otros. Lo que traiciona al país es dividir a los mexicanos entre supuestos buenos y supuestos malos. Lo que traiciona al país es no respetar a cada quien como piensa, a qué cree y romper esa base común en la cual todos debemos prosperar. Por eso estoy aquí, porque creo que entre democracia y la dictadura hay que optar decididamente por la democracia y por la pluralidad. Y que la única manera de hacerlo es construir un valladar, una fortaleza, una línea de resistencia en el Congreso, en la Unión, en los congresos locales, que frene ese intento de reconstrucción autoritaria, no solo de un partido, de un solo hombre que tanto daño le ha hecho a México y que no permitiremos. Así que muchas gracias por su invitación. ¡Democracia, democracia! ¡Democracia, democracia, democracia! Muchas gracias, estimado Felipe, por este mensaje. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Ya tengo aquí el orden y después pasaremos a la fotografía final del evento. De esta manera que le voy a pedir a Paco Sánchez Osasco, que es por tolerancia, quizá Paco. Si le pueden pedir adelante, Paco. Gracias. Sí, pues... Paso para que me vean. La pregunta es a Felipe Calderón acerca de lo que ocurrió el pasado 3 de mayo en la línea 12 y, pues, al parecer, el gobierno federal, donde hay varios funcionarios relacionados con esto, pues, se están llevando su responsabilidad, pues, las cuisiones al respecto. Bien, yo insisto, aún es tiempo de crear una comisión independiente que investigue las causas del accidente del metro de la CUM. Ese metro fue construido por las prisas con varias anomalías. Por ejemplo, la licitación de los vagones, que varias empresas, incluso las que aportaban, aportan vagones al metro original, a las líneas 11 anteriores, fueron sacadas de la posibilidad de aportar vagones, y al final hubo una empresa, pues, ahora sí que, Patito, o Gansito, una empresa Gansito, que asignó vagones que eran más largos, que no cabían bien en los rieles de las curvas de la línea del agua, y eso provocó el primer problema de desinviación de los rieles. Y como eso hay muchas anomalías de la construcción. Pero lo que queda también probable o evidente es que hubo anomalías en el mantenimiento, porque si la línea 12 se dañó por el signo del 17, o por el hundimiento trágico que tiene la Ciudad de México, cualquiera que sea la razón, o por defecto en la construcción, el mantenimiento era vital para poder corregir tales fallos. ¿Qué ha pasado? La verdad es que se le ha quitado, así como yo decía que le ha quitado dinero a los mexicanos para las arbitrariedades del Palacio Nacional, también se le quitó dinero al metro de la Ciudad de México, y tiene menos dinero que en años anteriores para mantenimiento. Y eso hace que los trabajadores tengan que trabajar en condiciones verdaderamente imposibles para desempeñar un servicio. No es casualidad que antes del accidente de la línea 12 haya habido el estallido y quemazón del centro de control del metro ahí en la avenida Salto de México. No es casualidad que se hayan dado los primeros alcances de vagones en la línea de observatorio en 25 años. No es casualidad que el metro haya bajado su desempeño porque le quitaron presupuesto. Con esa maña, con esa demagogia de una falsa austeridad, de una austeridad mal entendida, le han quitado dinero, hay que decirlo así. Le quitaron dinero a los usuarios del metro y en esa parte son responsables de esas víctimas, tanto en pérdidas de vidas como en estado de integridad física. ¿Qué es lo que hay que hacer? Insisto, hay que hacer una comisión independiente ahora. No una empresa que ya trabaja con la Ciudad de México como es esa, que por muy noruega que sea, no es indefinida. Se requiere una comisión independiente que cuente con la confianza del propio presidente, pero también de la mayoría de los mexicanos, para investigar las causas y escenar responsabilidades. Siguiente pregunta, Carmen Rodríguez. Gracias, buenos días, expediente. A mí me gustaría preguntarle si su presencia no podría bajar a ninguna de Eduardo Rivera, tomando en cuenta que su guerra contra el Nago es utilizada por Morena como bandera política y pues cuál sería el llamado que hace a los decepcionados de Morena y a los que están inyecitos en este momento. Bueno, no, la verdad, porque Eduardo es muy buen candidato a presidente municipal y al contrario, me encantaría que debatiéramos acerca de cuál es la mejor estrategia para combatir a la delincuencia en México. Hoy, precisamente, estamos viendo que hay, como decía yo, casi el doble de mexicanas y mexicanos asesinados que lo que había al final de mi gobierno. Hoy estamos viendo que hay infinitamente mayor número de desaparecidas y desaparecidas, sobre todo, adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 22 años de edad. Hoy estamos viendo que hay zonas completas del país donde no gobierna el presidente de El Salvador gobierna el Nato. Ya sea lo mismo en Aguileya, Michoacán, que en Guerrero, que en parte de Sinaloa, Durango, que en parte del sureste, en fin. Y no digo el demérico del presidente, es una realidad que la decisión del gobierno de no enfrentar a la delincuencia le está pasando la factura a los mexicanos, a los periodistas, a las mujeres, a los ciudadanos en general. La extorsión, el secuestro, el robo de gasolina incluso, que tanto se presumió. Hoy hay mucho más fugas y tomas clandestinas que lo que había al inicio de este mismo gobierno. ¿Por qué razón? Porque el gobierno no puede renunciar a su deber de combatir a la delincuencia y de defender a las familias. Si el gobierno renuncia a su deber de combatir a las familias, de combatir a los delincuentes, de proteger a las familias, esa renuncia implica empresarias, pequeños comerciantes extorsionados con hijos secuestrados. Implica mujeres raptadas, no utilizadas en trata de personas o simplemente asesinadas. Implica también control de zonas del territorio nacional que están en manos de delincuentes. Y no, eso no se arregla con abrazos, eso no se arregla con diálogo. Eso se arregla precisamente con la construcción de instituciones de seguridad pública y de justicia fuertes, confiables, eficaces y precisamente con el cumplimiento del deber de combatir a la delincuencia. Respecto a este gobierno que ha decidido no combatir a la delincuencia, pero eso le está costando literalmente la vida a miles de mexicanos. Y no, no fue, para mí no fue ni un tema de combate al narco estrictamente, no fue ni la única y quizá ni la principal causa. El tema es precisamente combatir la delincuencia y aplicar el Estado de Derecho. Y hay algo más, el Estado en el momento que renuncia, que abdica de su deber de combatir a la delincuencia, abdica de su naturaleza el gobierno. Para eso es gobierno. Así que encantado que se vea también el tema de seguridad. Yo le quiero lo que quiero, pregúntale a ustedes a los poblanos. Que Eduardo se dedique a combatir a los delincuentes o a darles abrazos, a dialogar con ellos, a concesionarles colones enteras. Yo estoy seguro que los poblanos, independientemente de la demagogia, de la verborrea, que es lo único que sabe hacer ciertos segmentos de esta izquierda radical, y complaciente, que me critica, más allá de su verborrea. Lo que la gente quiere es que la proteja y que haya un gobierno con pantalones que ofrecían. Y si hubiera que combatir a los delincuentes, también se valió a los delincuentes. Gracias. 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 La actitud correcta cuando empieza el brote. No es una actitud pasiva ver quién te cae en el hospital. Sino es saber de un brote e ir por él. Ir a la casa del contagiado, ver los contactos que ha tenido ese contagiado, atenderlos, hacer las pruebas a todos, hacer pruebas masivas. Eso es tener una actitud activa para detener el virus. Y eso fue lo que hicimos en 2009, pero también lo que se hizo en China, lo que se hizo en Taiwán, lo que se hizo en Japón, lo que se hizo en Corea y en todos los países donde no les hizo crisis grave el coronavirus. Fue porque tuvieron una actitud activa para detener los primeros brotes del virus. El México no se hizo y se propagó. ¿A qué grado? Y lo digo porque ya lo reconoce la propia Secretaría de Salud. Antes decían, tardaron en reconocer que el total de pruebas que hacían no representaba el total de casos. Luego admitieron que había un famoso método sentinela que más o menos daba 8 casos por cada dato detectado. Y luego el doctor L. y otros matemáticos dijeron, no, no son 8 casos, son 30 casos por cada detectado. Y la propia Secretaría de Salud reconoció que en noviembre del año pasado, al hacer una muestra serológica a una encuesta, digamos, donde no se pregunta por quién vota. Bueno, además de eso, si se acepta hacer una prueba de anticuerpos, que la cuarta parte de los mexicanos estaban contagiados. Es decir, 32 millones, cuando oficialmente no había ni siquiera un millón reconocido. Quiere esto decir que, para febrero de este año, ya había más de 60 millones de contagiados. Y todavía Gatell y compañía dijeron hace un mes, y todavía lo dijeron esta semana hace tres días, que ya por lo menos la mitad de los mexicanos se habían contagiado. Lo cual refleja el tamaño de la tragedia, que se refleja en muertos, porque no son los 220 mil que tenían. También se calcula, por el dato del exceso muerto, que ya me ha hecho en detalle, que son 2.5 veces personas que han muerto de COVID por cada uno que se ha reconocido. De tal manera que hoy, tenemos pues casi 600 mil mexicanos que han muerto de COVID, que es el mayor número de mexicanos muertos, por razones no naturales, desde la Revolución Mexicana, incluso años. Porque la Revolución fue un millón, pero en siete años. Y eso, sí, para funcionar. Entonces, si hubiera hecho eso, el gobierno hubiera tenido una actitud activa de seguimiento y persecución del bicho, para atraparlo antes de que se practicara. De aplicación masiva de pruebas. Otro error, vamos a llamarle así, error, fue decirle a la gente, si tiene síntomas, ¿qué dijeron? Quédate en casa. No va, no va a saturar su hospital. ¿Y qué pasó? Esa gente que se quedó en casa, que debieron llevar al hospital al primer síntoma. Se murió en su casa. Y eso hizo que sí, presumían que los hospitales estaban vacíos y la gente muriéndose literalmente en su casa. Y otra más. Solo hay un mexicano en todo el país que no usa cobertura. Usted me pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? Si hubiera usado cubrebocas, ese es el primer hasta el último día de la tarde. Esa es una muestra entregada de responsabilidad con la que se maneja el problema. La pregunta que me comentan sobre la problemática del ambulantaje en la ciudad. No solamente es una sola decisión, sí hay que manejar por supuesto algunos criterios. Y la experiencia también en mi administración es que de los últimos gobiernos de la ciudad que menos ambulantes ha tenido en el centro histórico y la periferia también de nuestra pueblo, fue mi administración. Ya lo hicimos posible, ¿cómo? Por supuesto con un criterio importante. Todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero este no puede ser pisoteando el derecho de un tercero. Segundo, tiene que haber espacios públicos en donde sí se puedan realizar este tipo de actividades acordadas sin afectar, por supuesto, al comercio establecido. Tercero, muy importante, darles herramientas a quienes generan los empleos, que son los ciudadanos, que son el pequeño y mediano comerciante, a través de políticas públicas muy concretas que yo estoy presentando en esta campaña. ¿Como cuáles? Ya lo comentó el expresidente Calderón. Primero, nosotros vamos a regresar las estancias infantiles. Ellas nos permitirán que aquellas jefas, jefes de familia que requieren poder trabajar puedan dejar a sus hijos en buenas manos. Segundo, vamos a lograr facilitarle a toda aquella persona que quiera abrir su negocio, que sea en negocios de 100 metros cuadrados o menos esos locales, que el trámite sea totalmente gratuito. No les va a costar un peso, un solo centavo. Créditos de hasta 25 mil pesos, el gobierno de la ciudad va a pagar los intereses en el periodo de un año. Y por supuesto, vamos a hacer una alianza entre el sector empresarial, el sector universitario, los sindicatos y el gobierno de la ciudad para lograr traer eventos importantes nacionales e internacionales, hacer política pública, corregir lo que se tenga que corregir para que, insisto, el abrir un negocio en Puebla sea fácil, sin corrupción, a bajo costo y, por supuesto, el gobierno de la ciudad da condiciones de seguridad. Lo que hoy estamos viendo en Puebla es todo lo contrario. Desorden, inseguridad, en los mercados públicos venta de alcohol y de pacientes. Empezamos a escuchar ya noticias en nuestras juntas auxiliares del pago de piso. Y, por supuesto, la ausencia de autoridad es lo que provoca desafortunadamente las condiciones de las cuales se encuentra nuestra ciudad, nuestros mercados y el centro histórico. Por eso, no tenga la menor duda que nosotros, con estas políticas y estas acciones, y también agregaría algo importante, con diálogo y trato digno con las organizaciones de ambulantes, vamos a lograr corregir el rombo de Puebla. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Para el presidente, bueno, el expresidente Felipe Calderón, preguntarle su opinión. Algunos de los candidatos que están aquí presentes han comentado, han criticado también que Morena recurre al pasado para criticarnos a ellos, ¿no? ¿Usted no considera que usted también es parte del pasado y no venir a apoyar aquí a sus aspirantes? Y otra opinión también, la dirigente del PAN ha incluso comentado que pediría que el INE intervenga aquí en la elección en Puebla por algunas anomalías que pudiera haber en el Instituto Electoral Local. ¿Usted consideraría que el INE estaría, sería viable que atraiera la elección que se realiza aquí en Puebla? Gracias. Gracias. Antes dos cosas que se me dieron acá, a pesar de la pregunta, pero fue un milagre, me disculpo, pero dos cosas que también haría y creo que hay que hacer. Uno, es hay que restituir el presupuesto a los institutos de salud y la Secretaría de Salud no solo a nivel que tuvo Eterno Reyes en 2012, sino incrementarlo por razón de la pandemia. Es una paradoja cruel que México sea de los pocos países que trabajaron por el presupuesto de salud en los años previo. En este gobierno y en pandemia no hubo un incremento al respecto. Y dos, ¿qué haría? Es que tiene que ponerse la vacuna a disposición de la gente, no solo para que el gobierno vacune a todos los que pueda, sino también a que cualquiera pueda conseguir la vacuna por sus propios menores. Si en Estados Unidos se puede conseguir una vacuna en Andorra o en un centro comercial, ¿por qué aquí en México no se puede conseguir una farmacia al ahorro con la verdura? Ya nunca, ¿no? Se tiene que poner la vacuna a disposición porque el problema es que, mientras mando detrás de mí, se van creando nuevas setas que vuelven más resistentes y más cruces. Bueno, la otra. Mire, yo creo que en cualquier rubro, yo estoy dispuesto a contrastarlo, compararlo, platicarlo, como quieran llamar, con lo que está haciendo este gobierno. Me refiero al gobierno del 6 o el 2 o inclusive al gobierno del Fox y el mío. Por ejemplo, en la primera década de este siglo, a pesar de que nos tocó pandemia y a pesar de que nos tocó la fe en crisis económica hasta entonces, logramos bajar la pobreza extrema en México 25%. Se carga la pobreza a casi 30 millones de mexicanos. En este gobierno, el número de pobres o gente de pobreza extrema se ha incrementado en 12 millones. Eso es en materia social. En materia de educación, por ejemplo, ahora que estuvo en modo de la prueba física, entre el 2006 y el 2009, México fue el segundo país que más avanzó en matemáticas en la prueba física. O ya hasta ni la prueba física nos van a hacer. México se convirtió en ese gobierno en el sexto país más importante o más atractivo para inversión extranjera. Eso hizo que vinieran a México muchas inversiones. Algunas de las cuales ya están bien. Eso hizo que viniera mucha gente acá para dar trabajo. Hoy México ya salió del rango de inversiones. En materia de seguridad, aún en esa, logramos reducir desde su pico el número de homicidios en básicamente 32%, desde 2011 hasta 2012. En ciudades que fueron críticas como Juárez, los homicidios bajaron 83% de su pico. Y en Monterrey, en Juárez, hoy los homicidios o suben, o se han estabilizado, pero han crecido además los casos de desapariciones y explosión porque hay áreas humanas del clima organizado. En infraestructura, nosotros construimos el promedio de más de 4.000 kilómetros de carreteras por año. Hoy nos construyen 1.300 kilómetros por año. En fin, yo encantado al que recurran al pasado y que comparen. Porque eso sí, la realidad tiene otros datos que no están en los datos. Aplausos. 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 La del arco, sí. Se ha quedado una reforma importante del INE para federalizarlo, es decir, para que tenga ciertas competencias que garanticen los procesos electorales. Y estoy seguro que tiene más competencias que cuando yo fui candidato, en términos estatales, pero no me atrevería a dar una opinión de algo que no conozco en detalle. Muchas gracias, Felipe. Y con esto vamos a terminar la ronda de preguntas y respuestas. Les agradecemos la foto a los candidatos, por favor.